La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece el Diploma en Didáctica Profesional Docente de un año de duración. La perspectiva de la didáctica profesional enfatiza la necesidad de analizar la actividad colectiva de manera conjunta con los docentes, dado que sólo ellos pueden producir modificaciones duraderas en su trabajo. La didáctica profesional acelera el aprendizaje de los docentes en y por el desempeño de su actividad laboral. La diplomatura propone contribuir a la formación de docentes reflexivos sobre sus propias prácticas. A su vez, los alumnos profundizan sus conocimientos de los procesos psicológicos comprometidos en la enseñanza y el aprendizaje, conociendo las distintas alternativas del registro de la actividad docente y pudiendo formalizar los saberes emergentes mediante la aplicación de marcos conceptuales pertinentes. El egresado del Diploma en Didáctica Profesional Docente será capaz de promover la reflexividad y autonomía de los formadores de docentes respecto a su trabajo didáctico a través de la implementación de dispositivos de formación en alternancia que habiliten la reconstrucción de los saberes prácticos producidos por el colectivo docente. La modalidad de cursada es presencial y el plan de estudios semiestructurado. El tiempo previsto para la acreditación de todas las asignaturas que componen el plan de estudios es de un año. Universidad Pedagógica Informes e inscripción Ingreso www.unip.edu.ar www.unip.edu.ar